Desafío, cuida Alcalá, súmate y cambia. Para que nos acompañe esta nueva campaña del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tenemos aquí al alcalde del Ayuntamiento, Javier Rodríguez Palacios, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, una campaña, Javier, que pasa la pelota a la ciudadanía. Bueno, no es exactamente eso, lo que pedimos es que todos colaboremos en que Alcalá esté un poco más limpia. Por un lado el Ayuntamiento tiene la obligación de poner los medios, tiene la obligación de limpiar, la policía debería multar, pero realmente también si todos los vecinos no aportan parte de su día a día, pues es complicado. Esto es como en una casa, en una casa si no se limpia, si no se echa a la basura lo que sobra, si se deja la leche derramada sobre la mesa, está sucia. Por lo tanto, lo que pedimos a los vecinos y vecinas es una concienciación, una concienciación de cara a cuidar de este medio urbano que es el medio donde vivimos todos. Y además de cuidar la ciudad, ¿cómo podemos los vecinos participar en esta campaña? Bueno, en esta campaña se puede participar, por un lado, con los colegios, los niños van a estar trabajando a sus propios padres colaborando en esta campaña y también en las redes sociales. Las redes sociales presentan vídeos donde explican cómo mejorar toda la limpieza de esta ciudad. Alcalde, creo que la limpieza en Alcalá en los últimos años ha sido un debe. ¿En qué hemos mejorado en los últimos años? Hemos mejorado en las infraestructuras, hemos mejorado en los contenedores, hemos mejorado en los medios que dispone la empresa de limpieza, pero queda un gran reto, el de la limpieza viaria, el del día a día, en los parques, en los jardines, en las calles. Y para eso se necesita también ese apoyo ciudadano, esa concienciación y esa mejora que no puede ser solo con los medios municipales, sino también con ese civismo que queremos que esta campaña colabore a implantarlo. Y por último, alcalde, ¿cómo animamos a los alcalainos no solo a mantener limpia la ciudad, sino a participar en esta campaña? Bueno, se puede participar por las redes sociales, lo encontrarán en los propios buzones de sus casas y también por medio de los chicos y de las chicas de los diferentes colegios. Bueno, desafío, cuida a Alcalá, súmate y cambia. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros. Y os animamos a participar en este nuevo desafío de Alcalá de Henares. Muy bien.